Noticias del Táchira Hoy con unas noticias maravillosas, sobre todo para los trabajadores de la gobernación bolivariana y revolucionaria del Estado Táchira, en lo que tiene que ver con los sueldos, sobre todo estos incrementos que ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro la semana pasada. Cumpliendo, por supuesto, las instrucciones de nuestro gobernador José Gregorio Vielma Mora, hizo ante el Consejo Legislativo la solicitud de créditos adicionales para el pago de los aumentos salariales y de los aguinaldos de los trabajadores y trabajadores de nuestra gobernación. Debemos hacer el reconocimiento que el Consejo Legislativo, los diputados de la fracción contraria, pues levantaron todos la mano, ¿verdad?, para la aprobación de dicho crédito adicional. Entonces, de verdad, hacemos ese reconocimiento. Sabemos que en otros estados eso no ha ocurrido, así como el caso que sabemos todos, en la Asamblea Nacional, los diputados de la fracción opositora no levantaron en su momento la mano para la aprobatoria de esos créditos adicionales que iban a ser para los trabajadores y trabajadores del Ejecutivo Regional y los Ejecutivos Municipales. Nosotros podemos acá ver, ¿verdad?, todas las bondades de nuestro gobierno en materia laboral, sobre todo en materia de lo que tiene que ver con el salario mínimo. Nosotros vemos en esta gráfica desde el mes de enero hasta ahora el mes de noviembre, en el cual al pueblo hay que explicarle con números, cuando la gente nos habla de porcentaje, pues la gente es un poco difícil de entender. Y nada como nosotros ver acá los incrementos salariales. En el mes de enero nosotros teníamos un salario mínimo de 4.889,11 bolívares. Luego fue incrementando en el mes de febrero 5.622,48. En mayo 6.746,98 bolívares. En el mes de julio 7.491,68. Y el último incremento ahora para el primero de noviembre 9.648,18 bolívares. Es decir que nosotros tenemos un incremento del salario en este año 2015 de 97,34%. Noticias del Táchira.